Le da desde ahí... ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Gran inteligencia, gran astucia como siempre. Picó la pelota por encima y la puso por arriba del arquero. Parecía que lo iba a fusilar. El arquero se quedó parado y con un toque sutil la colocó por encima de su cabeza.